El alcalde Héctor López Antillena reaccionó al balance que hizo el Observatorio Ciudadano de León sobre su primer semestre. Dijo que en el tema de la lucha contra la corrupción, donde el semáforo marca, bueno no sé si hacia amarillo o rojo, pero no fue satisfactoria la actuación en contra de la corrupción y por la transparencia, López Antillena dijo que el Comité Anticorrupción que piensa formar tendrá facultades para sancionar a quienes incurran en prácticas de esta naturaleza. Esta comisión tendrá una visión más profunda del enfoque que usualmente se le da a este tipo de organismos. Adelantó que la Contraloría Social será un eje rector de la conformación de este nuevo órgano y a partir de sus facultades podrán imponerse sanciones. Todavía no se sabe a qué normatividad se va a ascribir. Aseguró que el proceso de conformación está avanzado y solo falta presentarlo en comisiones y subirlo al ayuntamiento para que esté ya listo para funcionar. Apenas esta semana el observatorio, la semana que terminó el Observatorio Ciudadano de León, calificó como incumplido el compromiso de instaurar un comité anticorrupción y la falta de involucramiento de la Contraloría Social. El alcalde respondió. Nosotros no solamente vamos a cumplir el compromiso del Comité Anticorrupción, sino que aprovechando este convencimiento, no lo estamos haciendo por compromiso, lo estamos haciendo por convencimiento, lo vamos a enriquecer, vamos a aprovechar entonces esta es la necesidad que tenemos todos los leoneses de tener un organismo de esta naturaleza para enriquecerlo y que no solamente sean prácticas para sancionar, sino para prevenir y que también nos sirva este mismo organismo para poder ser más transparente, para poder rendir mejores cuentas. Ya está muy avanzado el proceso, ya nada más es cuestión de presentarlo a la Comisión, ante el Honorable Ayuntamiento, para cumplir con este compromiso, que lo insisto, que no lo hacemos por el compromiso, sino lo hacemos por el convencimiento que se requiere para poder recuperar la confianza de los ciudadanos.